¿Qué dio lugar a una aplicación de una legislación especial para las FARC? Con el desarrollo de esos acuerdos ya está la legislación expedida por el Congreso, falta una ley. Y la decisión unilateral de tener también un sistema de justicia especial para los agentes del Estado y dentro de esos agentes del Estado para miembros de la fuerza pública. Hasta el momento se han beneficiado de las decisiones tomadas por la legislación 403 miembros de la fuerza pública a través de la libertad condicionada o de la cancelación de los autos de detención y las medidas de aseguramiento por cuenta de la decisión de la Fiscalía General de la República de revocar esos actos. Esto todo derivado de la legislación especial para la paz. Son más de 1.800 los que han sido puestos en consideración de la Secretaría General de la Justicia Especial para la Paz. Esperamos definiciones sobre esos otros 1.400 muy rápidamente. Me entiendo que ya están en proceso de contratación los expertos, los auxiliares de la justicia, inclusive el normamiento de los magistrados en los próximos días. De manera que ahí tendremos una nueva cantidad de personas beneficiadas.